Aquí tengo la biblioteca, vale, luego aquí está la clase primera, habría que ampliar este pasillo un poco más, espérate un momento, que creo que sé cómo hacerlo, pam, 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 la pared del final yo la dejaría así, ahora, espérate, pam, 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 y sería como en plan, pam, 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 pueden poner asientos, porque aquí en teoría se tendrían que sentar los alumnos para esperar a la clase, ¿sabes? Oye, de momento, me está gustando cómo está quedando la escuela, déjame en los comentarios qué te está pareciendo, traerte un vídeo, ¿vale? Cada día, voy a intentarlo, otra cosa es que lo consiga, ¿vale? Solo un vídeo, ¿eh? Estos días me he venido muy arriba y me he subido más de una cosa, pero lo voy a intentar principalmente de vídeo, por lo menos que tengáis contenido, pues un vídeo al día, y si no, pues nada, a ver, por favor, pam, 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 otro muro, en esta fila puedo poner algo, ¿sabes? En plan, como taquillas o algo así, ¿sabes? Aquí, vamos a colocar los barriles, van a estar los barriles, ¿vale? Entonces, vamos a simular que esto son las taquillas, pegado a la pared, y aquí lo mismo, ¿sabes? ¡Wow! 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 ¡Me está gustando! No sé qué te está pareciendo, déjamelo en los comentarios, yo creo que el toque de los barriles mola, ¿eh? Entonces esto lo puedo hacer así como que se rodea ¿Vale? Y entonces Lo que sí que habría que hacer Sería un poco de limpieza En la cosa esta Entonces Yo quitaría Pongo las vallas Coloco esto aquí Coloco... Por cierto, en el vídeo anterior ¿Vale? Me dijo Santi Que quedarían mejor las escaleras blancas Así que Voy a hacer caso a mi moderador Entonces Y así queda Todo este ventanal Queda guay, ¿eh? Me gusta Me gusta Papapapam Papapam 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 Esta clase Luego tendríamos Esta clase Que es la biblioteca Las taquillas Las linternas Y las cosas estas Sería Aquí una Aquí otra Papapam Se me ha acabado de ocurrir Que Puedo Todo cuesta tan mal Y luego esta esquina Le pongo La luz Esta Entonces queda más Acogedor Aquí por favor El farolillo Farolillo ¿Te gustan A ti también Este colegio? A mí me mola Como cristal ¿Sabes? Lo que sí que sé Es que voy a hacer aquí Como si fuera Otra clase Es decir La siguiente clase Va a estar Aquí ¿Vale? No es que vayan a ser Las mismas clases Pero sí que se parezcan Me sirve Pam 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 Vamos que ya casi lo tenemos Chicos Tenemos casi ya Pues Aquí se puede colocar una Aquí se puede colocar otra Y me gusta Me sirve Me sirve Esta clase Esta clase está bastante bien también ¿De qué es? Ni idea Clases de reflexión Yo que sé Lo que sí puedo hacer Es colocar Como Librerías Entonces Puedo poner así Como Estanterías Como si estuvieran Leyendo O cosas así ¿Sabes? Y luego barriles En plan Como si fueran Sus taquillas O algo Entonces Esto lo puedo colocar así ¿Vale? Esto aquí No Al revés Por favor Esto lo quiero colocar Así Eso si me sirve Pues ya estaría Esta clase Ya está Pam 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 Perfecto Vale Estos son los tablones Así que me lo pongo aquí Pam 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 Puedo terminar El colegio perfectamente Yo creo que hoy Se acaba la escuela Dame en los comentarios ¿Qué otra construcción Te gustaría Que Hiciese En los próximos Episodios A ver Esto del suelo Esto de que se vea por aquí No me gusta nada Ya se Pam 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 Lo quitaría De esa forma Y aquí Pondría Y digo Ok, aquí quiero colocar Farolillo Que no te lo esperabas Eso Que bonito Entonces hago así Aquí lo mismo Los bordes Esto fuera Entonces aquí coloco esto Más o menos Así quedaría La escuela Y bueno esto es así Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo de hoy